Y más de 800 incidentes de desacato durante el primer semestre del año llevaron a la personería de Medellín a concluir que ni las decisiones judiciales son cumplidas por algunas EPS. La personería ha recibido 2.618 acciones constitucionales reclamando el derecho a la salud. Durante el primer semestre del año en la personería de Medellín se elaboraron 801 acciones de desacato. La EPS que más incumple en los fallos judiciales y con eso que nos servan de mayor medida el derecho fundamental a la salud son Medimás, Comeba y Sabia Salud. Explican las razones de los usuarios. La atención en salud por un procedimiento o la simple atención oportuna para que se le siga realizando los procedimientos rutinarios según los diagnósticos que han determinado los galenos. Los 74.000 personas dejaron de cotizar al sistema de seguridad social en salud. Hoy con esa disminución eso puede afectar mucho la capacidad y tiene que resolver la administración municipal y resolver las instituciones públicas a ver cómo nos acomodamos a que esa población que está llegando al régimen subsidiado. Enviarán una queja formal a la Procuraduría para que se tomen medidas y se salvaguarde el derecho a la salud.